¡Hey! ¿Qué onda amigos de Buen Pedismo? Yo soy Rodrigo Mejía y sean bienvenidos a este nuevo espacio, a esta nueva sección llamada La Bebida de la Noche. Y como sabrán, nosotros y el Buen Pedismo Crew siempre andamos en los mejores centros nocturnos del país. Y esta vez nos fuimos con Juan Ramón, el encargado de la barra o como se le dice comúnmente, el barman de Merendero San Pancho aquí en Aguascalientes. ¡Wow! ¡Qué buenas bebidas hay ahí en Merendero San Pancho! Les recomiendo, la neta, este tipo tiene muy 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 buena mano. Así que esta vez nos posicionamos del otro lado de la barra para ver cómo es que se prepara una buena bebida. ¡Acompáñenos! Y bueno, Juan Ramón nos va a preparar un Miami Vice, ¿ok? Así es que, ojo, ojo, cuando vayan a Merendero San Pancho pidan un Miami Vice. Y bueno, ¿cómo es que lo prepara? Y bueno, el ingrediente principal es Ron. Y luego se le agrega un poco de jarabe rojo o como le llaman granadina, según aquí Juan Ramón. Ahí vemos cómo lo prepara. Eso es todo. Y a continuación se le agrega un poquito de refresco de lima. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo que se le agrega después es un preparado de piña colada. Lleva un poco de leche, jugo de piña y su crema de coco para que agarre sabor, aquí según Juan Ramón nos cuenta. Y queda este precioso Miami Vice. Lleva un poco de leche, jugo de piña colada. Así que si ustedes van a Merendero San Pancho, no dejen pasar de ser percibido un Miami Vice. Si saliste el fin de semana, seguro te captaron nuestras caras. ¡Buen pedismo! ¡Buen pedismo! Jueves, 6 de la tarde. Esto es Ultratelevisión.